La localidad de Cabezuela celebra las fiestas en honor de la exaltación de la Santa Cruz en las que los vecinos participan activamente desde el primer hasta el último día. Son muchas las actividades propuestas en el programa de fiestas, aunque los vecinos tienen muy claras sus preferencias. Toros, los encierros, la ofrenda del Cristo, la sifonada también está muy bien. ¿Qué es lo que más te gusta a ti de todo? La sifonada, los encierros, porque se escapan por el campo. Los encierros, la sifonada, las colchonetas y muchas cosas. Las colchonetas y el tren y el toro mecánico. También hay como un circuito de cars, colchonetas también para saltar, un tigre que abre la boca y la cierra, muchas cosas. Yo de la peña y los diones y lo que más me gusta de Cabezuela son las orquestas de por la noche, los encierros y todo, las charangas, todo me gusta. ¿Qué destacarías? ¿Por qué son especiales las fiestas de Cabezuela? Pues porque llevan muchos años haciéndose, viene muchísima gente, acompaña a toda la gente. Desde la velada, el día del Cristo, los encierros, aunque yo no voy mucho, me da miedo. Pero vamos, todo el ambiente, la gente y los acompañantes de todos los pueblos. El desfile de peñas es el primer acto oficial de las fiestas y como manda la tradición, los quintos de la localidad eran los encargados de abrir el cortejo, haciendo chiscar sus tallas con fuerza para hacerse notar entre los vecinos y cumplir así con la tradición que pusieron en marcha sus antepasados, los antiguos trelleros cabezolanos. Ataviados con los típicos trajes blancos, pajín, pañuelo y gorra roja, los más de 20 quintos del 2008 se encargaron de realizar el paseillo por el que desfilarían posteriormente las diferentes peñas de la localidad. Y es que los quintos son los verdaderos protagonistas de las fiestas de Cabezuela y este será su mejor año. Pues ser quinto para nosotros, como es una ocasión única que solo se celebra una vez en la vida, pues significa todo, que tenemos que darlo todo con nuestros compañeros y para nosotros es lo más. Pues especial, esperemos que sea inmejorable de los que mejor y no sé, todo esperemos que salga bien. Aunque no todo es diversión para los quintos y también tendrán que cumplir con algunos deberes. Nuestra función, aparte de mover un poco la fiesta, sobre todo dar guerra. Para eso nos dan la tre de todo eso, pero sin nosotros yo creo que la fiesta no puede ser. Pues hay que hacer muchas cosas, no sé, primero hay que estar en todo, hay que ir a misa, hay que estar en todo. Los primeros en desfilar por el paseillo realizado por los quintos fueron la reina, las damas y sus acompañantes que se dirigieron hasta el balcón del Centro Cultural para ser presentados ante sus vecinos y presenciar el desfile de peñas. Estos jóvenes viven uno de los momentos más esperados de su vida y lo hacen con emoción y alegría, pero también con mucha responsabilidad. La verdad que es muy emocionante porque otros años lo ves desde abajo y este año al ser quintos, y por ello, por ejemplo, Reina, pues lo vives de manera diferente porque ves a toda la gente desde arriba y es una sensación bonita. Cuéntanos un poquito esa sensación, ¿qué es lo que habéis vivido? ¿Qué es lo que habéis pensado? Hombre, pues yo al principio nervios, cuando nos hemos subido nervios. Y luego ya, más aún cuando me ha tocado hablar, que eso sí que te da más impresión ver a toda la gente en la plaza que gritando encima, así que no sé. ¿Y tú cómo lo has vivido también, como rey, este desfile inaugurado de las fiestas? Pues mejor que otros años porque estás ahí arriba, ves todo, eres acompañante, he tirado el cohete en el principio de fiesta y muy bien. ¿Cómo se ha sentido al encender el cohete y verle que subía para arriba ya una vez que ha estallado, ha reventado la fiesta en la plaza? Pues, alegría ahí, bien, de que empezaban las fiestas y eso. Y que tenía ganas ya de llegar a este momento. Ahora este simplemente es el comienzo, pero ahora empiezan unos días de fiestas que yo imagino que viviréis muy intensamente, ¿no? Hombre, pues la verdad que sí. Ya ahora tenemos ganas de ir a casa a quitarnos todos los trajes y vestirnos de quintos para disfrutar la fiesta a tope. Oye, ¿qué tal es con el traje? ¿Qué tal la experiencia de haberse vestido así, de segoviana, con todo el traje típico? ¿Cómo lo vives? Hombre, la verdad que es... Hombre, porque como no estamos acostumbradas es un poco incómodo. Pero bueno, tampoco estamos mucho tiempo con él, así que se puede aguantar. ¿Vosotros cómo lleváis el tema de llevar la capa, el vestido? Hombre, lo vi bien porque hacía frío y nos ha dado calor, pero da mucho calor y pesa mucho. Y vas un poco incómoda, pero bueno, bien. Imagino que de todas formas es un orgullo, ¿no? Poder vestir estos trajes que han vestido desde nuestros abuelos hasta hoy en día, ¿no? Pues sí, la verdad que sí. Las han vestido durante muchos años y volver a ponernos de nosotros, pues la verdad que te sientes orgullosa. Los 20 integrantes de la Peña del Laberinto abrieron el desfile de peñas con su particular color verde en pantalones y sudadera y su camiseta roja. Tras ellos, el resto de las 17 peñas oficiales de Cabezuela, las chicas Dionix, La Reyerta, El Exceso, Encala, La Barranca, Eneida, El Garito, Caslimocho, Paco Gorzas, Ciditione, Tomás y Javi y cerrando el desfile, La Pico Macia. Una tras otra, desfilaron por la Plaza Mayor para el disfrute propio y de sus vecinos. La Pico Macia Y con la plaza llena de público llegó el momento de la lectura del pregón, que en esta ocasión correspondió a una vecina de la localidad. María Jesús Pascual, que ocupa un importante cargo de responsabilidad en la Junta de Castilla y León como viceconsejera de Desarrollo Rural y que se mostraba muy emocionada por ser la pregonera en el pueblo que la ha visto crecer. Este es mi primer pregón y como no podía ser de otro modo tenía que ser en mi pueblo el primer pregón. La verdad es que ha sido emocionante ver a todos los vecinos ahí en el pueblo que estaba allí en la plaza y el pregón pues ha sido muy emotivo porque para mí ha sido un poco recordar mis vivencias de la infancia y de la juventud que he estado aquí siempre. Hasta que me fui a trabajar fuera pues mi infancia y mi juventud la he pasado aquí. ¿Qué es lo que has sentido desde el balcón del ayuntamiento estar arriba? Otros años habrás estado abajo. ¿Qué es lo que has sentido desde ahí arriba? Pues muchos recuerdos, muchos recuerdos. En ese mismo balcón estuve cuando fui quinta, también pronunciando unas palabras y muchos recuerdos, muchos recuerdos de cuando desfilaba con mi peña del Alboroto y ver a todos mis vecinos pues ha sido emocionante. La pregonera realizó un repaso de su pasado en la localidad de Cabezuela y destacó el espíritu de sacrificio que siempre ha caracterizado a los vecinos de esta localidad segoviana asegurando que es un municipio de gente trabajadora y como buena conocedora de las fiestas de Cabezuela, la pregonera María Jesús Pascual destacó algunas de las virtudes festivas de los cabezolanos. Pues yo creo que Cabezuela es un pueblo de fiestas y de muy buenas fiestas y sobre todo es la calidez que aportan todos los habitantes de aquí de Cabezuela a la gente que viene de fuera, que todos se sienten como en su casa. Cabezuela es un pueblo festivo por excelencia, tenemos muchas fiestas y la acogida que se da a los forasteros es yo creo que inigualable. ¡Cabezuela con el cohete! ¡Viva la cierta de Cabezuela! ¡Viva Santa Cristo del Humilladero! ¡Viva las ceñas! ¡Viva la hojita del 2008! El chupinazo desató la locura en las calles de Cabezuela y abrió un fin de semana muy intenso que termina hoy mismo con la celebración de una gran verbena amenizada por la Orquesta Azul. ¡Viva la cierta de Cabezuela!